Mis amigos y yo estamos atrapados en un bloque OP en el medio de la nada Cada vez que rompemos el bloque nos dará cosas super mega OP Como armaduras OP, elitras mega OP, espadas legendarias OP Y hasta deberemos derrotar enemigos super mega ultras OP Para así sobrevivir y pasarnos este bloque Uh, cuantas veces dije OP Deja tu gracioso like, comenta OP Y ahora si comenzamos Y bueno chicos ya estamos aquí en un solo bloque Pero no es un bloque cualquiera, es un bloque OP Mira que bonito Chicos, chicos Cuidado, cuidado que nos podemos caer Este es el de los LG TV Si, eso parece Un bloque a leche, verdad Ay si, a mi me encantan los arcoiris Si, eso parece A ver, vamos a romperlo, a ver que cosa notamos Hermano, Pedro No te entiendes, es un totem WTF No, 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 eso esta super OP Voy a escapar con esto Hola, hola, hola Mira todas las cosas que no hay ¡Voy a ver diamantes! ¡Voy a ver diamantes, chicos! ¡Voy a ver diamantes! Sigamos rompiendo Rompemos aquí Y... Oye, ok No, no, no No, no ¡Qué asco! Chicos, chicos Les propongo algo Ya no rompas más este bloque Para eso tenemos que expandirnos hermano Para no volvernos a quemar Ni que nos expande un suceso Oye, pero la lava no es algo muy OP, ¿eh? Ya te digo yo Pero como que expandirnos Yo solo tengo diamantes No, no, trajiste mala suerte A ver, pues toma Expande, expande Aquí el único que se expande es la mamá de Alexis ¡Oye! Y utiliza mucho expande Sí, sí, sí A ver, rompemos por aquí Rompemos, rompemos A ver qué más cosas nos dan Diamantes Más bloques Comía ¿Qué es esto? ¿Y litras? ¿Y litras? Hermano ¡Tonalas de ángel! ¡Qué! ¡Litras de ángel! Aquí tengo una para ti Una para ti Otra para ti Y una para mí ¡Gracias! Ahí está ¿Y si me das? Me quedé con todas, ¿verdad? Bueno, ahí está, lastigo Rato, rato A ver, la voy a volar ¡Prepárate, prepárate! ¡Y me voy a la madre! ¡Oh, qué bonito! Están las litras ¡Raptor! Oye, ¿cómo vuelo? No puedo subir Rato, rato, pero Solo había caída Me tendré que volar con los cohetes ¡Ah! ¿Qué cohetes no tengo? Lo perdimos, hermano Lo hemos perdido Tengo Los diamantes sirvieron Ahora dicen ¡Locos de diamantes! ¡Para escondir la isla! ¡Eso, eso, eso! ¡Emi, mi, mi! Eso, hay que hacer aquí una isla súper bonita Para luego hacer casitas Y hacer nuestra nueva vida A veces está bueno pensar ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Tinete isla! ¡Qué! ¡Hemos bloqueado la isla de TNT! ¡La isla de TNT! ¡La isla de TNT, chicos! ¡Miren esto! ¡What the way! ¡Es una TNT gigante! Yo me les doy, les doy cohetazos Y ahora sí ¡Vamos hacia la isla! ¡Woo! Y ando aterrizando ¡Ay! Me cae ¡Aterrizando! ¡Juan, no aterrice más! ¡Qué muerto! ¡Qué tonto! Y eso ¡Aterrizamos! Tenemos que picar Tenemos que picar a ver quién es dentro de la isla ¡No, no, no! ¡Tengan cuidado! Esto es un TNT gigante Si toca una placa puede explotar todo Es verdad, hay que tener mucho cuidado Rompamos pero con cuidado No tiene nada, Raptor Esa isla no va a explotar Si no tiene nada adentro ¡No veo! ¡Pero si es una isla! ¿Qué estás diciendo? ¡Alexis, tu visión es protegerme! ¡Tiremos! ¡Tiremos! ¡No, hermano! ¡Hermano! ¿Cómo que no tiene nada adentro? ¡Esto está terminado! ¡El TNT! Esto nos quiere decir algo Oigan, chicos ¡Acaba de aparecer un contador arriba! ¿Qué? ¡No! ¿Un contador? ¡Tiremos que bloque! ¡Tiremos que desactivar las TNTs! ¡Tiremos que cortar las cosas! ¡Pero cómo desactivamos! ¡Como desactivar! ¡Hay que salir! ¡No, no, no! Yo creo que la solución es destruir todas las TNTs! ¡Escurre rápido! ¿Cómo que destruir todas las TNTs? ¡Alessis! ¡No! ¡Eso no nos va a dar tiempo! ¡Esa no es la misión! ¡Hay que cortar los cables correctos! Mira, arriba ahí, cable rojo, cable azul Voy a destruir esta TNT ¡Ustedes encárguense de la otra! ¡Mira, mío! ¡Cable! Escúchame, escúchame, cable En todas las películas que he visto sobre desactivación de bombas Siempre hay que quitar el cable azul ¡Quita el cable azul! ¡Cable azul! ¡Ahí voy! ¡Chicos, soy Daltónico! ¡Acabo de quitar el rojo! ¿Qué? ¿Cómo que acabas de quitar el color rojo? ¡No, no, no! ¡No confieses los perros! ¡Los perros solo vengan en color gris! ¡Gris! ¡Espera! ¡Espera! ¡Rompo! ¡Rompo! ¡Rompo el cable! ¡No rompo! ¡Hermano, deséme en suerte! ¡Tenemos 10 segundos! ¡Vamos! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Madrecilla! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Se escucha algo! ¡Se escucha algo! ¡Cable! ¡Qué pedo! ¡No va a explotar! ¡No, no! ¡Lo logramos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Qué?! ¡What the fuck?! ¡Se está estallando a toda la isla! ¡Qué pedo! ¿Quién? ¿Quién fue el genio que dijo que era el cable azul? Yo, yo, yo vi a que fue este sucio, ¿eh? ¡Fue este sucio! Yo corté el cable rojo Claro, era el azul, obviamente Es que, Alexi, es que tú también Tú también no escuchas esta roja ¡Era el color azul, no el rojo! ¡Era el azul! ¡Te dije que soy el antónico! ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Qué hiciste? ¿What? ¡Que hemos desactivado la isla de la TNT! ¡Vámonos! ¡Lo desactivamos! Claro, explotó todo ¿Cómo? Ya no va a seguir explotando más Ya no hay isla, de verdad Literalmente acabamos con ella Ok, sigamos rompiendo los bloques A ver, yo rombo por aquí Aquí hay que seguir exponiendo isla ¡Tome, le doy! ¿Qué? ¿Isla de un bloque? ¡Una! ¡Qué día! ¡Una isla! ¡Es un pueblo! ¡De aldeanos! ¡Vamos! ¡Cómo mis ancestros españoles decido coronar esta isla! ¡Civilización! ¡Civilización! ¡Llegamos a Argentina! ¡Qué es esto! ¡Aquí está el alcalde! ¡Es el alcalde, hermano! ¿Qué nos ofrece usted? A ver, nos ofrece una... ¡Voy a robarles todo el pan! ...por 64 de diamante De bloques, obviamente nos da una espada OP ¡Una espada super OP! Oye, pues mira lo que tenemos aquí Un castillito de diamante Podemos robarle sus propios diamantes No son muy listos Un pico, hermano ¿Qué, qué no? Toma tu pico Ahí está ¿Qué pedo? ¿Cómo que no te los pico? Si aquí tienes bloques Para que puedas placer de un pico Espérate que también acá hay alguien Que nos va a dar ¡Un melón OP! Un melón OP con huesitos de... Bloques de huesos ¡Oh! ¡Melones! ¡Unos par de melones! Oye, pero espérate Si yo... Si yo tengo por aquí un montón de diamantes Con esto podemos hacer bloques por montón Acá y ahora creo el bloque Ok, ya tengo 64 bloques de diamantes ¿Dónde está el alcalde? ¡Alcalde! ¡Venga para acá! ¡Alcalde! ¡Venga, danos las cosas! Aquí Presta esa colita, alcalde Ahí está Y me va a dar ¡La espada super OP! ¡Oye, cable! ¿Qué? ¿Me lo puedo secuestrar al alcalde? Secuéstralo, hermano Ya me vendió lo que necesito La verdad Secuéstralo ¡Venga, mira, mira! Hagamos esto Secuestramos al alcalde Capley, secuestramos al alcalde ¿Cómo? ¡Oh! Te digo, amigo Secuestramos al alcalde Y explotamos toda la isla Oye, sí Hay que explotar la isla Pero compre primero Es espada, hermano Porque si muere el alcalde Ya no tiene espada ¡Mira, mira! ¡Suelto chistritas! ¡Chistritas mariposas! Oigan, ¿alguien de ustedes Tiene de casualidad Bloques de hueso Para comprarle el melón? ¿Bloques de hueso? ¡Ay! Pero mira Qué casualidad ¡Encontré estos! ¿Qué? A ver ¿A quién le sumaron el cuerpo? ¿Qué pedo? Aquí está Y me compro El melón Ahora tengo cosas Super OP ¿Qué? 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 ¿Por qué me siga a mí? ¿Por qué me siga a mí? ¡Ayúdame! ¡Me están quitando los corazones! ¡Es un escudo! ¡Cafley, defiéndete! ¿Cómo que tengo escudo? ¡No tengo escudo! ¡Tengo solamente un tótem! ¡Es el poder de la espada, imbécil! ¡Ah! ¿El poder de la espada? A ver Oh, ok ¿Esto es un escudo? ¿Lo de acacharse? No lo sé A ver Pégale Pégale Acá de más con ese escudo ¡Toma! Mi tótem Mi tótem Le gastaron el tótem Le gastaron el tótem Vale Ok, me como el melón Me como el melón Y le pegamos Toma Muérete Y también cómete a este Mientras tanto ¡Let's go! Derrotadísimo ¡Woo! Oigan, amigos Hemos salvado La filla, alcalde Ahora sí podemos Morar al alcalde Ahora sí lo podemos matar ¡Cómo es matarlo! Ahora sí Ahora sí Bueno, alcalde Muchas gracias No, no tienes que agradecernos ¡Alexi! ¡Alexis! ¡Más tenete! ¡Más tenete por todos lados! ¡Más! 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 ¡Más, Alexi! ¡Que para todo! ¡Alexi! ¡Que para todo! ¡Explota a todos! ¡Explota a todos! ¡Corre! ¡Alexi! ¡Explota a todos! ¿O qué? No, hermano Lo dejaste sin vida Yo regreso al bloque A ver por aquí Planeamos Y... Llegamos ¡Eh! Vienen a robar nuestro bloque Alexi ¡Quítalo! ¡Alexi! El puro Se murió una El puro Ahora vamos a crear Colombia Vale, 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 vamos a seguir rompiendo ¡No! 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 Oigan, amigos, pues parece... Amigos, sentí como mi corazón se salía volando Uy, me cagué en Dios No, no, raptor, no, raptor, raptor Oye, esto, esto debe ser un bloque trolle, hermano Siempre, siempre nos trollea Si vamos rompiendo... Amigos, ¿por qué Amy se lo pasa muriendo? ¡Mira, salió esto! ¡Qué asco! ¡Mira, salió esto! ¡Qué asco! ¡Emy, cuéntalo! ¡Qué haces! Bueno, continuamos rompiendo ¿Esta sope no da? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No caes! ¡Yuken al cielo! ¡Soy la única sobreviviente! ¡Eres tonto, Capri! Perdóname, hermano, es que te digo Que ese bloque vende cero pestrol No es lo... ¿Y ahora? ¿Ahora cómo rompió? Tendremos que picar todo esto Para poder recuperar nuestra isla Tengo una solución, mis amigos, tengo un pico de diamante Sí, yo también tengo un pico de diamante Mira, me lo dio la leche Ahí está, sigo, uy, raptor Ahí, listo, listo, me morí Seguimos rompiendo... ¡Nada! 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 ¡Mira, mira! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Esto ya no es el bloque de la fortuna Esto es el bloque de la infortunia, Capri ¡No manches! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Estoy de acuerdo contigo, Alexi ¡Otra lluvia de diamantes! A ver, seguimos rompiendo por aquí Ya tenemos un montón de diamantes, ¿eh? Mira, mira, diamantes, mira ¡No paro de soltar diamantes! ¡Ahí está! ¡Somos súper ricos! ¡Oh, mira! ¡Cufres! ¡Cufres un pez! ¡Cufres un pez! ¡Yo quiero uno! ¡Mira, tengo uno! ¡Mira, una cable! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡¿Qué nos da?! ¡What the fuck?! ¡Multiplicamos infinitamente los objetos! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Los multiplicamos! ¡No, hermano! ¡Con esto nos volvemos súper mega millonarios! ¡Y con mil espadas! ¡¿Qué?! ¡Se multiplicaron las espadas! ¡A ver, Alexi! ¡Multiplica los totens! ¡Ahí está! ¡Multiplicamos los totens! ¡Vamos! ¡Ahora tenemos para sobrevivir un buen rato! ¡Tomen, tomen, 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 tomen los totens que necesiten! ¡Y sigamos rompiendo! ¡¿Qué?! ¡Otra isla desbloqueada! ¡¿Dónde?! ¡Ahí! ¡Un templo de desierto P! ¡¿Qué?! ¡Es el templo de Tutankamón! ¡Órale! ¡Vale! ¡Preparados, chicos! ¡Vamos hacia la isla! ¡Woo! ¡No me gusta el calor del desierto! ¡Lo voy a pasar fatal aquí adentro! ¡Tiene una bronceada y todo! ¡Uf! ¡Qué rico! A ver... ¡Amigo, yo ya estoy bastante bronceado! ¡Ya no quiero más cosas bronceadas que aquí! ¡A ver! ¡Entramos por aquí en el templo! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué?! ¡Los rompo! ¡Hoply! 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 ¡Nos van a matar a todos! ¡El templo tiene trampas! ¡Vamos, Leti! ¡Fíjate por el equipo! ¡No me tienes a la tupa de Tutankamón! ¡Ah! ¡¿Cómo?! ¡Hay pocos de explosiones! ¡¿Qué pasó?! ¡Gracias por liberarnos! ¡Uy! ¡No, Emi! ¡Hay unos hilos aquí! ¡Hay que cortarlos! ¡No, no, no! ¡Espérate, hermano! ¡Hay que pensar como en Diana Jones! ¡Lo corté! ¡Lo corté! ¡Hay que cortar los hilos! ¡Eso! ¡Con cuidado por aquí! ¡Pásale! ¡No, no! ¡What the fuck?! ¡Me quito corazones! ¡Hay un cofre! ¡Hay un cofre! ¡Hay un cofre! ¡Pase rápido! ¡Uuuh! ¡No! ¡Eremos el cofre del tesoro! ¡Aquí delante! ¡Aquí delante! ¡No! ¡Sí! ¡Tienes que! ¡Tienes que poder algo del mismo tamaño! ¡Porque si no! ¡Ah, vale! ¡Hermano! ¡No tenemos cofre, la verdad! ¡Pero mira lo que me dieron! ¡Un cañonzote! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Pruébalo con mi mascota! ¡Pruébalo con Alexi! ¿Cómo acá con tu mascota? ¡Con tu madre lo voy a probar! ¡Antes de probarlo podemos multiplicarlo! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡No me quiero! ¡Venga! ¿Me regalan? ¿Me regalan cañones? ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡A ver! ¿Qué hacen estos cañones? ¿Lo pongo aquí? ¿Qué hacen? No hacen nada, ¿verdad? ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡No sirve para nada! ¡Chicos! ¡Estoy muy decepcionado de este templo! ¿Para qué sirve ese cañón? ¡No sirve para nada! ¡Mira! ¡Lo pongo y... ¿Qué? ¡Ah! ¡Chequita aquí! ¡Pero no hace nada! ¡No dispara! ¡No dispara! ¡No dispara! ¡Te pegué! ¡Te pegué! ¡No dispara! ¡Bueno! ¡Regresemos a Picardo! ¡No está! ¡Regresamos! ¡Bueno! ¡Dequemos este cañón por aquí! ¡A ver! ¡Continuemos rompiendo! ¡Listo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Quiero un buen rato aquí! ¿Qué? ¡Armaduras! ¡Armaduras! ¡Yo quiero! ¡Dámelas! ¡Dámelas! ¡No! 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 ¡No necesito esto! ¡Necesito pantalones! ¡Alguien que me pantalone! ¡¿Por qué tengo tantos totens?! ¡Ahora sí me colocó la armadura OP! ¡No multiplica! ¡Mira qué guapo! ¡Me veo! ¡Me veo! ¡Me veo dominante! ¿Verdad? ¡Y con esas alas de ángeles! ¡Bueno! ¡Dominante! ¡Amigo! ¡Eres el representante de los LG TV! ¿Cómo? ¡Exacto! ¡Un poco sí! ¡Un poco sí! ¡Amigo! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Continuemos rompiendo! ¡A ver qué sorpresas nos dan! ¿Qué aparecen nos dan? ¡Arcos OP! ¡O amigos OP! ¡O cerditos OP! ¡Todo eso! ¿Amigos OP? ¿Qué son amigos OP? ¿Qué están diciendo? ¿Que nosotros no somos OP? ¡No! ¡No son OP hermano! ¡Bueno! ¡Considerando que... ¡Españarones! ¡Oh! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡El cañón! ¡El cañón funciona! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Echo al monstruo! ¡No parecen enemigos más! ¡Sí! ¡Más zombies! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ves! ¡Ahí está el cañón! ¡Ok chicos! ¡Reunión! ¡Yo diría que construyáramos casas! ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡WTF! ¡Nos avientan los cañones! ¡Nos los expulsaron! ¡Vale! 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 ¡Muy demarada! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Hay que hacerla rápido! ¡Por favor Amy! ¡Ayúdame! ¡Muy demarada! ¡No sé cómo es! ¡Ponle diamante! ¡Ponle diamante para reforzarlo! ¡Estamos haciendo una casa de diamantes! ¡A ver! ¡Estamos encima de un bloque OP! ¡Obviamente no somos para nada humildes en este momento! ¡Los diamantes están por montón! ¡La inflación de los diamantes llegó! ¡Vamos! ¡Cuando hay muchos diamantes, el precio del diamante pierde su valor! Hermano, yo con esto me voy a comprar todos los iPhone del mercado ¡Vale! ¡Ya tenemos la casita cubito! ¡Sí! ¡Algo! ¡Algo! ¡Algo provisional! ¡Descríbeme! ¡Descríbeme cómo ser pobre con dinero! ¡O sea! ¡Esta es mentalidad de pobre con dinero! ¡Literalmente eso hermano! ¡Pero nos falta lo importante! ¡Una puerta! ¡Una puerta para poder! ¡Un baño! ¡Que no nos entren los bichos! Falta un baño ¿Un baño? ¿Para qué quieres un baño Amy? Si estamos en el aire podemos romper aquí Y hazle aquí en el aire, mira Exacto Y apunta así que le caiga alguien en la superficie ¡Exatamente! ¡Ole! ¡Ya tengo aquí las puertas! ¡Listo! ¡Las coloco! ¡Y completada nuestra casa! ¡Humilde! ¡Sí! ¡Nuestra casa humilde! ¡Listo! ¡Good job! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Estamos a salvo de los bichos! ¡Ya ven! ¡La casa era! ¡Lo hemos conseguido! ¡Se acabó! ¡Ya ven! ¡La casa era algo que teníamos que hacer para librarnos de ellos! ¡Ahora sí! ¡Casa ochosa! ¡Esto es una! ¡Bueno! ¡La casa humilde! ¡Ahora sí! ¡Podemos ir a la isla! ¡A la isla Spawner! ¡Acompanir! ¡Vamos! ¡Esperadme! ¡Al menos avisadme de que vais a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Hay muchos monstruos en la superficie! ¡Mira Capley! ¡Tenemos que romper los Spawns! ¡Tenemos que romperlos! ¡A ver! ¡Sono un montón! ¡Corre! ¡Hermano! ¡Alguien trajo cañones y no trajeron cañones! ¿Verdad? ¡No! ¡No! ¡No hay! ¡Amigo! ¡Son los zombies en GBT! ¡Me caigo! ¡Me explotaron la cola! ¡Me caigo! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ok! ¡Ok! ¡No hermano! ¡Esto está! ¡Esto está súper difícil! ¡Me colocó el totem! ¡Ostras! ¡Pase totem! ¡Ahí está! ¡Rompiendo este Spawner! ¡Rompemos este otro! ¡Aquí! ¡Listo! ¡Ya tengo uno roto! ¡Ahora nos faltan los otros de las esquinas! ¡Oiga! ¡Ah! ¡Hay un montón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estás colocando cañones! ¡Eso nos viene súper bien! ¡Ve rompiendo, Lesslie! ¡Ve rompiendo! ¡He puesto los cañones! ¡Claro! ¡Lo que tú no sabes es que yo soy un pro de plantas contra zombies! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solamente nos quedan los últimos 8 Spawners! ¡Bueno! ¡Nos quedan los últimos dos esquinas! ¡Apúrate, Capley! ¡Nos están atacando por todos lados! ¡Voy! ¡Otra más! ¡No! ¡Estoy a un corazón en medio! ¡No! ¡Viene! ¡Viene! ¡No! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Corre! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Nos quedan los últimos, Lesslie! ¡Vamos! ¡Estoy destruyendo! ¡Oye! ¡Que no son los últimos! ¿Has visto abajo? ¿Cómo? ¿Cómo que hay más abajo? ¡No puede ser que hay más abajo, Lesslie! ¡¿Qué?! ¡Creo que es una isla completa! ¡Destruyelo rápido! ¡Tenemos poco tiempo, Capley! ¡Vale! ¡Destruyo estos del centro! ¡Ahí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Pero que no paran de venirme, bichos! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Alex! ¡Eso está súper complicado! ¡Ese ya salió y tocó los zombies! ¡No! 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 para arriba, listo, rompe mi no, no, pero comienza a picar ya, 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 ya superado hemos completado hermano nos han dado arco super mira, tengo un super arco mira lo que dispara está super rotísimo listo, he multiplicado los arcos, toma rato aquí tienes tu arquito dame, dame, dame uno, dame uno mira, 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 que guapos están estos arcos la pregunta es, ¿qué haces? ¿qué haces? su máquina, su máquina, ahí está y no requeremos flecha es automático no, no, no disparamos por bluetooth, bueno, pues ya tenemos cosita más OP, tenemos arco, tenemos espada tenemos un cofresazo que nos duplica todos los objetos el mío, el mío está roto el mío nos sirve pues mira, aquí tienes 34 arcos más si requieres iremos rompiendo rompiendo, rompiendo a ver qué más sorpresa nos da este bloque ¿qué? ¿qué? un boss ha aparecido el boss ¿qué está pasando? hermano no el boss final se ha creado una isla guarden vale, llevemos los cañones chicos hay que estar super preparado para este momento a ver, tengo 53 topes están listos muchachos para enfrentar jefe yo sí nací preparada adiós vale vamos a la lucha ok vamos por aquí aquí con mucho cuidado no, espérate ahí está el guarden no ve ¿qué? toma, toma explótalo dele, dele está ahí abajo está ahí abajo dele con el arco recuerda que él puede atacarse Capri, cuidado madre no veo nada no veo nada está junto a ti ahí está listo no, 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 no ayuda chicos ayuda me come me come curate, curate con la manzana ahí está me estoy comiendo la manzana toma con la espada con la espada con la espada ahí está escapa hermano hay que matarlo entre todos no, no, no ya saquen el crimen el toque ayuda no, 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 no oye tiene mucha vida y todo está explotando le estamos bajando bastante si que veas a la vez si que veas a la poca no, no, no no, no, no no, no, no mira, mira, mira un regalito un regalo super OP que es esto que es esto si lo pongo por aquí nos da creativo creativo ganamos hemos superado el bloque OP let's go un regalito 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 un regalito